¡Suscríbete al canal! 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 Día 25. Dos llaves. Buena, Sion. ¿Ocurre algo? Buenos días, Roxas. Hoy tengo una importante tarea para vosotros dos. Debéis eliminar a un sincronización gigante. Vale, vale, esto ya se pone serio. Los paneles de unidad se enlazan a los paneles de arma. Algunos desbloquean las habilidades propias de las armas y otros potencian sus atributos. Pues eso, a eso vamos. Vamos a ver ahora. Una nueva notación en el diario de Roxas. Quitamos esto. Y vamos a ver cómo es la llave espada esta. Parte hábil. A ver, ¿dónde la pongo yo? ¿Dónde la pongo? Porque no me cabe. Aquí. Esto aquí. Cago en todo. Esto aquí. Esto aquí. Solo que voy a tener dos pociones, pero bueno. Y aquí voy a ponerme la unidad de energía que aumenta la fuerza, ¿no? Más uno de fuerza. 35. A ver, a ver, a ver. A ver un momento. A ver un momento. Si me quito esta... Esta me sube... Joder, macho, eh. A ver. Esta me sube. 9, 2, 12. Y esta... 7. Pero si es peor. 7, 4. Pero si es peor esta. Ah, pero me sube más el porcentaje. Me sube más el porcentaje de letal. Más 4. Pues yo prefiero la otra, ¿no? A dónde vas, que me aumenta un montón la magia. Pero, pero, pero... Demasiado. Vale, voy a dejarme esta por ahora. Que aparte también los ataques me gustan más. Sí, yo creo que será mejor. Vale, pues nada. Vamos a continuar hablando con todos y... A ver, no hay nadie. Ah, sí. Mira, Sharlene está aquí, a ver si entiende algo. Ten, espero que te ayude. ¿Qué me das? A Dularia. Vale, gracias. Gracias. Y Sion dice algo interesante ahora. ¿Cuándo nos vamos? Joder, ya... Bueno, bueno, bueno. Empieza a hablar y ya está dando prisas. Vámonos. La misión de hoy, con Sion, es muy importante. Se designarán nuevas casillas al realizar las misiones. Cuanto más trabajes, más paneles tendrás. Si completas misiones, te bloquearás casillas adicionales para paneles. Cuanto más casillas, más paneles y más poderes. Y más poderes. ¿Quién dice que el esfuerzo no compensa? No compensa. Pues eso, cada misión que hagamos ahora, conseguiremos nuevas casillas para los paneles. Vale, eliminar el lado oscuro. Este es el sin corazón gigante que tenemos que matar primero. Villa Crepúsculo. Cinco cofres. Aparece un sin corazón, el lado oscuro, el Villa Crepúsculo, una sesión y encuentro y acabo con el de inmediato. Pon un panel de bloqueo antes de enfrentarte al lado oscuro. No te arrepentirás. Vale, esto ya lo tengo, bloqueo, así que... Y nos da ya una magia nueva, hielo. Nos dan dos. Vale, pues vamos a empezar la misión. Cinco cofres. Roxxas. Best of luck today. Oh, yeah. Let's go. Un cobre. Poción, ¿por detrás hay algo? No. Vale, conseguimos entonces. Seguimos. Eh, 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 eh. Dale, humre, dale. ¿Otro cobre? Eh, eh, pero aquí hay más enemigos. Pero, ¿por qué te vas a jalar a la pared? Dale, hombre, dale, dale. No te conviertas en... Go, dale. Eh, pero, a ver, claro, cuando se ponen así, es que no le quitas vida, tío. Es que flipo. Venga. Go, qué lista que es. Es que... Quítale medio, anda. Quizá roigno. Vale, pues ya tenemos dos cofres. El lado oscuro. Cuidado con el lado oscuro. Vamos por aquí. Creo que el lado oscuro estaba por arriba. Así que aquí habrá un cofre. Sí. Poción. No hay enemigos. Es que es raro. Me quedan dos cofres. Allí veo uno. Eh, eh, tranquilos. Voy a cargar este primero que me da mucho asco. Bueno, si me dejan, claro. Ahí. Eh, eh, eh. ¿A ti qué te pasa? Macho. No hay enemigos. Ah, dolaría. Dale, dale. Pero, a ver. Es que la CPU es muy rara. Pues yo es que flipo. Porque ayer la Arsene estaba metiendo pelo flipad. Y esta está aquí. Mirando. A la pared. Venga, ¿dónde te vas? Pues el guijarro guiño este se iba a tomar por saco. Vale, pues me queda un cofre. Y supuestamente estará aquí, ¿no? Creo que tiene que estar por aquí el cofre. Ahí está, al lado oscuro. Cuidado que tiene un ataque nuevo que es muy brutal aquí en este juego. ¿Qué es eso? Es nuestro objetivo. ¿Estás lista para esto? Sí. Vale, creo que está por aquí, ¿no? El cofre. Ahí está. No puedo, me cago en todo. Cogemos el cofre. Vale, vamos a por él. Venga, vale. Vale, le quitamos bastante. Cuidado que esta técnica, cuidado que esta técnica es nueva. Mete un super castañazo que te elita. Eso te puede pegar tres o cuatro veces y te puede matar de un combo. Si te pega desde el principio, te puede matar, ¿eh? Cuidado. Y encima es que quitamos mucha vida. Vale, vale, empieza. A ver. Cambio de objetivo, cambio de objetivo, cambio de objetivo, cambio de objetivo, cambio de objetivo. Cambio de objetivo. Ahí estamos. Como aquí, aquí bloqueamos como en el uno. A ver, mata a la sombra. Mata a la sombra que está tocando las medices. A ver, a ver, cuidado. Dale, dale. Lanzamos, piro. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. Que esto quita mucha vida en este juego. Vale, ¿cuánto le quito con el piro? A ver, a ver, a ver. Venga, cuidado. No tengo más piros, ¿o qué? Dale, piro, dale, piro. Me queda otro piro, me queda otro piro. Ustia, si le quita piro. Ah, claro, porque tengo esta espada. Que me suba la magia. Ahí estamos, venga. Mata a ese. Ahí estamos. Wow, Shion, I didn't know you could use the keyblade. You know, neither did I. You earned the icing on the cake. Huh? Come on, I'll show you. This is such a great spot. How'd you find it? Here you go. Sea salt ice cream. Come on, try it. Hmm. It's sweet. It's salty. It's good, right? Axel and I... We meet here for ice cream after work. This flavor is Axel's favorite. Sounds like it's yours, too. Yeah. Axel brought me here to eat ice cream on my first day with the organization. And then, after my first mission, he got me ice cream again, said it was icing on the cake. Like you just did for me. Yeah. You guys must be really close. Well, Axel and I are friends. Friends? Do you think that I could be a friend? When Axel gets back, we'll all have ice cream together. What if you see... You too? You too. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It doesn't matter. You too. It doesn't matter. Es muy interesante. Aunque la misión no lo ponga, ¿no? Pero lo vamos a conseguir ya. Poción, hielo... Ahí estamos, venga. Día 26. Aniquilados. Me pregunto cuál será la visión de hoy. Espero que sea con Sion. ¿Qué demonios pasó entonces? A mí no me mires. Yo me he enterado hace un rato. ¿Todo bien? ¿Bien? Ojalá. Se dice que los miembros enviados al castillo del olvido han sido aniquilados. ¿Aniquilados? Pero eso significa... Roxas, tu misión. Ve con Jig para grabar. ¡Oh! ¡Nuevo mundo! ¿Es verdad entonces sobre el castillo de Oblivion? No es nada de tu preocupación. ¿Y Axel? ¡Felicido! Puede haber desaparecido por bien. ¿Qué? 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 ¿G pajamas? Bueno, pues ahora nos toca una nueva zona. Acrabad. Un nuevo mundo. Vamos a ver si tengo algo que cambiar. Mira, tengo aquí un libera espacios. Pues puedo meter esto aquí. Y esto aquí. Y me pongo otra poción. Me podría poner hielo Por si acaso Pero es que no me gusta el hielo Claro, me han dado hielo porque no vamos a grabar Así que voy a poner hielo Pongo aquí hielo Me pongo dos Ah, me pongo dos Dos piros y cuatro hielos Está bien así Por ahora, no sé, no sé, no sé Es que no me inspira A mí el hielo, sinceramente, no me gusta en este juego Me voy a poner piro, che Me voy a poner piro Dos hielos y cuatro piros va bien Así A ver, ¿y cómo se cambió esto? Magia Y me pongo este En... Aquí No, aquí Vale Aquí tengo el hielo Vale, piro aquí, vale, perfecto Vamos a hablar con todos antes de continuar ¿Estás listo o no? Eh... Te reviento la cabeza Jigman ¡Eh, Mogri! Hoy no nos toca juntos Vea, cómo mola el Mogri ese ¿Estás aprovechando bien los paneles? Equipa tu panel de arma y enséamelo Te diré si lo has hecho bien Si ya lo tengo equipado Veo que tienes conocimientos básicos del tema Puedes quedar... Puedes quedarte con esto Una ultra poción Bueno, bueno, tampoco es nada interesante Pero bueno A ver este ¿No es increíble? Aniquilados Mal asunto Vale, vale Vamos a hablar con el Mogri A ver si hice algo A ver ¿No me habla? Mogri, tío Te reviento la cabeza, eh Vale, vamos a ver las misiones de hoy Se ve que tengo que pasarme la misión o algo Roxas Vamos a primarte con un nuevo rango Ah, y la nueva tienda Puedes visitarla antes de salir Seix se ha fijado en tus logros Y te ha otorgado un nuevo rango Aumenta el rango para desblocar objetos nuevos a la tienda Y misiones nuevas para el modo de misión Ah, vale, vale Esto ya empieza con los rangos Que ya ni me acordaba de los rangos Parece que la tienda Mogri está abierta al público Habla con el Mogri en la zona gris Cuando necesites los servicios de la tienda Vale, esto ya es otra cosa Rango conseguido novato Vamos a hablar con este Ahora sí que me hablas, ¿no? Perfecto Saludos, Cubo ¿Cómo te llamas? Roxas, ¿y tú? No importa cómo me llamo, Cubo Pero, va ¿Has venido a comprar, Cubo? He hecho un vistazo a mis maravillosas mercancías, Cubo Veamos qué tienes Cómo mola el Mogri ahí con el traje En la tienda podrás gastar puntos de corazón para adquirir paneles O pagar platines para sintetizar paneles nuevos Combinando los materiales que poseas Vale, vamos a comprar a ver qué tiene Bueno, bueno, bueno Aquí tiene aquí de todo Madre mía, esto ya es otra cosa Tenemos 3.330 puntos de corazones Y vamos a comprar, libera espacios Pociones no, subir nivel sí Conjuro por 3, 450 Recuperación aérea Hostia, ¿y aquí? ¡Oh! Mi arma favorita Ya está disponible Y justamente Madre mía, justamente vale Sí, sí, me lo compro, me lo compro Esta es Esta es Esta es Transforma tu arma en una mucho mejor en el aire Ya la veremos ahora mismo Unidad de energía Y por ahora esta Defensa más 8 con combo con salto Y fuerza más 3, defensa más 8 Vale, pues el soldado es mejor Esta, venga Y extra combo Y ya de paso, pues compramos hierro ¿No? Vale, ya hemos comprado todo lo que necesitamos Sí Y aquí podemos sintetizar, pues, nuevas cosas ¿No? Que por ahora solo caeis 3 anillos Ya carga límites Aumenta el umbral para usar el límite Piro Tenemos Piro porque necesitamos red de tapiro ¿No? Lo que hemos conseguido Adularia y tal Ultra poción Anillo mágico Adularia y hierro por 3 Solo que tenemos 2 ¿Esto qué es? Adularia, guijarro brillante Y hierro por 3 también Y Piro muleto Vale, vale, vale Por ahora no podemos hacer nada, eh Hostias Impulsa pociones Y brazos de mágico Brazos de mágico Esa habilidad es bastante buena Que creo que era Que mientras lanzamos magia No nos pueden pegar O algo así No me acuerdo exactamente Pero creo que era algo así Vale, pues después de chetarnos Bueno, de chetarnos no De comprar las cosas Ahora vamos a chetarnos Vale, primero El arma Esta me la quito Y yo quiero mi arma Mi arma Interesante Aquí Vale, pues a ver Donde la pongo Mira, pues esto Me lo quito No, espera un momento Esto lo pongo aquí Y esto lo bajo aquí Esto aquí Esto aquí Y mi parte alzadora Aquí Unidad de energía Más fuerte Y más fuerte Venga Me baja la magia, ¿no? A ver, me la voy a quitar Para ver cuánto me sube 40 de fuerza Hostias Más 4 de letal Más bonificación letal 2 Me la quipo, me la quipo 40 de fuerza que me sube Madre mía Bueno, y con esto ya 42 de fuerza Con las unidades de energía Vale No sé por qué lo quito Pero bueno A ver Me queda otro subir nivel Que lo equipamos Yo qué sé Aquí mismo Conjuro por 3 Te da 3 hechizos De cada panel Vinculado Vinculado, sí Pues a ver Cómo es ¿Dónde lo pongo? Pues no tengo ni idea Voy a quitarme este Me pongo aquí este Este aquí Este aquí Y me pongo Pues uno de cada Así tengo 3 De cada hechizo Vale Después El anillo este Me lo quito Que tenía un anillo mejor Recuperación de energía Está bien Y el anillo Mejor Aquí Soldado Porque este Fuerza más 3 Defensa más 8 Y extra combo Pues me Subiría 2 De fuerza Como antes Y 4 De defensa Me bajaría Uno a la magia Y la vida Pero bueno No importa Esto aquí Pongo aquí Venga A ver Solo 2 pociones Pua Solo que tenemos 2 pociones Por ahora Vale Vamos a comprobar esto Marea Avisal Arma que lleva muy bien En el aire Excelente para acabar Con los voladores Piro nivel 1 3 Nivel 1 3 Voltereta Bloqueo Recuperación de energía Pulsa B Si te lanzan por los aires Para recobrar el equilibrio Extra combo Esto era lo de El anillo El accesorio Haces un daño cada vez mayor Mientras sigas el combo Esto Está muy bien para Cuando metes muchos castanazos Y con el ataque a este aéreo Que empieza a pegar un montón Pues esto quita Muchísima vida Y Tengo 2 pociones solo Y libra Y ya está Vale Pues ahora es que sí Nos vamos Venga ¿Habéis visto? Y encima el arma Es que está guapa Es que está guapa Vale Vamos a hablar con la peña No sé si tengo que hablar ya O ya he hablado antes Ah sí Sí Ya he hablado antes Uy va He apretado Quiero hacer una voltereta Pero no No Voltereta Así que aquí No Vale Pues ahora sí Que sí Nos vamos A grabar A una nueva zona Te vas con llevar a un nuevo mundo Para explorar Investigar este nuevo mundo Vale Pues aquí solo que habrá que investigar Así que bueno Unotec A Jigbar Infiltraros en este nuevo mundo Y recopilar información sobre él El miembro que descubrió este mundo Ha informado de la presencia De baros sin corazón Mala hierba Reconoce este mundo nuevo Vale Unidad de habilidad Guijarro brillante Y hielo Vale Unidad de habilidad Suena interesante Para mi arma Así conseguimos Es una unidad ¿No? Que le equipas al arma Y te da una habilidad Claramente O sea No es como la unidad Que tenemos Que me aumenta solo uno de fuerza Esta da una habilidad Y cada arma Pues tiene distintas habilidades ¡Nuevo mundo! ¡A grabar! ¡Uf! Aquí fuera ya me estoy asando Vamos, chicos Acabemos con esta investigación De una vez ¿Qué ocurre? ¿Deslumbra el nuevo escenario? ¿Crees que es cierto? Eso de los destinados Al castillo de olvido ¡Ja, ja! ¿De verdad que eso es ¿De qué es eso Lo que te carcome? Puede que hayamos perdido A la mitad de la organización No te preocupa nada De nada Así es Mira Cuanto antes Acabemos esta misión Antes podrás Back Y dar con las respuestas Bien Vamos, chico Vale, vale Examinar todo lo que Parezca sospechoso Si tenemos 5 cofres Que coger Fanacea Y como veis Mi arma Mola un huebarro ¿Ha visto? ¿Ha visto ataques aéreos? Y es que encima En el suelo También es buena Es que Parece que no Pero Y como veis Ahí dice Apretala ahí Que si apretamos ahí Pues hace otro combo distinto ¿No? A ver Vamos a sacar Uy, ¿eh? ¿Qué hace? Si desaparece Para los aéreos Esta arma Es la hostia Vale, os voy a enseñar Esta arma Lo que hace Por ejemplo Bueno Y todas también ¿No? Atacamos así Y este es el combo normal ¿No? Todo el rato el A Todo el rato el A Pero en ese momento En ese combo final Dice que apretámosla ahí Y entonces haríamos esto ¿No? Y la verdad es que está bastante bien ¿No? Es una cosa para cambiar un poco Investigamos esto Venga ¿Qué puerta tan grande? Probablemente Lleva al Palacio Real Probablemente ¿Solo lo supones? Seguro Míralo bien Paredes altas Bajos relieves Este edificio es distinto Al resto de la ciudad Vale Examinado esto Hay que examinar Todo lo que podamos Para conseguir la misión Al cien por cien ¿Esto qué es? Uy, va No me acordaba de esto Que había una palanca Vale A ver, aquí Por aquí cerca Hay algo de investigar Pero no No me sale Eh, eh Pero investiga Aquí, aquí En el plato Estos platos Están cubiertos de arena Ya están Ahí arriba no hay nada A ver Que quiero conseguir Todos los cofres Y por aquí No se examina nada Vale Creo que por aquí Había algo para examinar ¿No? Sí, míralo Bueno Si examinas mejor ¿Qué hace toda esta madera Por aquí? ¿Ya está? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Cuidado con eso de abajo Que cura, eh Que cura Dale, dale, dale Dale, dale Dale, hombre Y que me pega Dale, hombre Dale, hombre Ahí estamos Vale, Jigbarra La verdad es que Mola bastante, eh Sus armas A ver Investigamos aquí ¿Esto es una tienda? Está vacía Sí, desierta Bueno, bueno, bueno Aquí, aquí también La arena Examinamos Una duna de arena Aquí Qué raro Igual son artificiales ¿Les gustará el Bole y playa? ¿De verdad crees que es eso? Ja, ja No, no lo creo Vale Pues, ya está, ¿no? Creo que ya tenemos Toda esta zona investigada No sé Creo que si esta puerta No la hay que examinar, ¿no? No Pues Seguimos, entonces Si miráis el mapa Eh Si miráis el mapa, pues Tendréis todas las ubicaciones De las investigaciones Aquí hay Un, dos, tres, cuatro, cinco Así, vámonos Aquí hay que investigar más Y si matamos enemigos Mejor Mira, aquí hay que investigarlo Esto hay que matarlo Que si no curan Y son muy pesados, ¿eh? Perfecto Ultra poción Examinamos Este puerto está medio Enterrado en la arena Este puesto, mejor Recuérdame que construya Mi ciudad en un lugar Menos polvoriento A ver, por aquí Por aquí Por aquí nada Uy, vamos Vale, vamos Matamos, matamos Que hay quien subir nivel Uy, me he cargado a eso Ahí, ahí bloquea El Jigpa El Jigpa la ha bloqueado Creo que arriba Ahí hay un cofre, ¿no? No O a lo mejor sí Dale, hombre Dale, dale Le impulsamos para allá Toma A ver, a ver, a ver Dale, hombre Para allá Joder, solo Un poco de bit ¿En serio? Sube, hombre Sube Examinamos la cuerda Un montón de cuerdas Vaya Ya está La pared Esta pared se está cayendo Es una antigua ciudad, ¿no? Va a ser que no Mira con más detenimiento Los ladrillos no están erosionados El daño es reciente ¿Qué lo habrá causado? ¿Por aquí hay cofre o qué? No, porque aquí hay una palanca Wow, ese cofre Ese cofre No sé si lo podemos coger ahora No me acuerdo No me acuerdo Si se puede coger ahora Ese cofre Abrimos la zona A ver ¿Ese se puede investigar? Sí Madera, cuerdas ¿Para qué es todo esto? Bueno, pues Están arreglando la ciudad Vale, creo que no puedo Coger todavía El cofre ese Creo que no se puede coger todavía Y me jode bastante Porque yo quiero coger Todos los cofres No me gusta nada Que no se pueda coger Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido solo Un combo? Y no me ha salido entero Es que me toca mucho Los huevos ¿Eh? Que el Jigbar Aparezca de repente En el aire O sea, los compañeros Y te bloqueen El salto Eso me da una rabia Vale, por ahora Creo que no se puede coger Pero más adelante Sí A ver Examinamos eso Hay señales de que alguien Intentan de quitar la arena Vale Aquí más De lo mismo Venga, venga, venga Estos son muy fáciles Estos enemigos ¿Venden cerámica O arena? ¿Eso qué le he dicho? ¿Jigbar o...? Porque ya me he perdido Aquí está cerrado Ese cofre, tío Quiero cogerlo Mira, hay un cofre Vamos a por él ¿Por aquí hay que investigar algo o no? Poción ¿Por qué no se investiga nada? Aquí, 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 aquí Ninguna arena Sea un montón así Lo que significa Que acaban de construir El de andamio Así o aquí Ya es que leo Matar al macho Por aquí se investiga Creo que aquí ya he investigado ¿No? Y por aquí No Vale, pues vámonos entonces Siguiente zona Se cofre Se va a quedar Con las ganas De cogerlo Esto está Hasta arriba de arena Supongo que esto es lo que ocurre Cuando se construye una ciudad En medio del desierto Aparte de eso No es gran cosa Parece una ciudad vulgar y corriente ¿Eh? ¿Aún sigues ahí? Ya te había visto descolocado Pero esto es ridículo ¿Qué? Estoy bien, estoy bien Tienes que lo evine Castillo del olvido Como he dicho Cuanto más tardemos Más tiempo estarás en la inopia Ya lo sé Vale, pues Vamos a investigar la zona Ahí Si no podemos hacer otra cosa Vais a morir Me encanta esta arma Venga, hombre ¡Ee, ee, 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 ee! Pizarro e ino ¡Ee, no te cures! ¡Uh! Casi te cura Pero bueno Lo que hubiera hecho Es retardar lo inevitable O atrasar también Aquí hay un cofre, venga Y un enemigo también Bueno, dos Madre, ese ha sido un crítico, eh La verdad es que los críticos en este juego molan un montón Los castellazos que meten no son normales Pues una poción por una poción, venga Y encima que curo Uy, no he llegado, ¿en serio? Y aquí me caigo Madre mía, madre mía Da igual, por aquí se puede ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este que no sube? Ahí estamos ¿Otra poción, tío? ¡No! Eso no, tío, eso no Cago en todo No te cures, no te cures Ahí está, gola Jigbar, dale Ahí está Bonificación Vale, tengo que investigar algo Aquí No, aquí, aquí, aquí Aquí Esta puerta está entablada A ver, me queda investigar Aquí, aquí Todo está Aquí ¿Esto qué es? Esto parece a punto de caerse Pues ya no sé ni lo que me queda por investigar, macho Aquí nada Aquí esto es, esto es ¿No? Mira el tamaño de esta duna Es porque estamos junto a la puerta de la ciudad Bueno, tenemos toda una ciudad Bajo un manto de arena ¿Qué opinas, Roxas? ¿Yo? Sí, tú ¿Cómo crees que acabo así? Hmm, quizá la causa sea La ubicación de la ciudad Quiero decir, estamos en medio del desierto Quizá sea normal Je, ¿normal? Lo que digas Mira las murallas de la ciudad Las construyera para evitar esto, precisamente Vale, bien Entonces puede que Ha sido una broma Haya caído una tormenta de arena Eso Eso explicaría el daño de los muros Venga, Roxas Lo tienes justo delante de tu nariz Esa ciudad ha sido castigada por una tormenta de arena Y parece que no solo por una Supongo que las murallas de la ciudad no eran bastante altas ¿Y qué? ¿Y qué hay de la madera de las cuerdas? Roxas Haz una evaluación de los daños Bueno, por su aspecto La cosa podría haber sido peor La ciudad ha quedado arrasada Todo el lugar está hecho un desastre Sí, y no solo eso ¿Y todo ese material para construir y estos andamios? Lo están reconstruyendo ¿Quiénes? ¿Los ciudadanos? ¿Quiénes si no? Y parece un harto trabajo Puede que haya alguien diciendo las obras ¿Eso crees? Bien, Roxas Ya tenemos lo que queríamos ¡Pack! Vale Vale, pues Un nuevo avance ¿Y ahora aparecen enemigos nuevos? Bueno, enemigos nuevos quiero decir Ya me entendéis, ¿no? Que antes estos no estaban Bueno, bueno, me aparecen más Estoy un cachondeo ya, ¿eh? Venga, hombre, venga Baja a disparar ahora Aquí, aquí, aquí hay más Hay que subir nivel, macho Que para algo los ponen, ¿no? Los encorazones Vale, pues aquí, a ver Hay que investigar más A ver, ¿me queda investigar, macho? Es que los jodidos que no me acuerdo, ¿sabes? Yo lo único que acabo investigando Es mirando toda la zona y ya está O sea, es que no hay nada más que hacer A ver, ¿por aquí? ¿Por aquí no hay que investigar nada? No Vale, pues creo que tengo que volver Vámonos No hay nada más Ay, por aquí No hay nada más Es que sí No hay nada más Creo que siempre me gusta intentarlo A ver si llego Que no creo, creo que necesito una habilidad nueva Quita del medio, hombre Hostia, se me ha ido para el lado Se me ha ido para el lado, bueno, da igual No creo que llegue, y si llego, llego muy justo Y voy a pasar aquí medio año Vale, vámonos Oh Esos deben de ser lugareños Normalmente me limitaría a escabullerme Pero con lo que destracas tú, bueno Gracias Mejor que demos un rodeo Vale, pues tenemos que ir por arriba Sube, hombre, sube ¿En serio ha aparecido ahí arriba? Venga, venga Esta arma es que nos ha dado la vida, eh Somos bastante más fuertes ahora ¿Ya está todo? Sí, vámonos ¿Estás bien? Deberías descansar ahora Me recuperaré Además, por fin amaino la tormenta Es la ocasión de regalar a la ciudad Cierto, pero aún así A este paso acabarás hecho polvo Jasmine, no te preocupes Estoy bien Pero aún no sabemos cuándo caerá otra tormenta Así que hay que ponerse en marcha Sí, si al menos Quien no estuviera por aquí Yo también lo he hecho de menos Pero su magia no sirverá para este trabajo Agrabarás nuestra ciudad Hemos de ser nosotros quienes la reconstruyamos Claro, tienes razón Muy bien, debería volver al trabajo Espera, yo también echaré una mano Así que este es el chico El que dirige las obras de reparación de la ciudad La pregunta es ¿Por qué él? No parece de la realeza ¿Y tiene que serlo? No es fácil conseguir que la gente te siga Especialmente si hay trabajo de por medio Esa es la clase de cosas que esperas que hagan los de palacio Son los que cortan el bacalao, ¿no? Es cierto Pero definitivamente él no era de la realeza Aunque la chica que tenía al lado sí que lo era ¿Y ahora qué? ¿Echamos un vistazo por el palacio? No es necesario Ya tenemos las respuestas e incluso hemos visto a sus líderes Bien, entonces podemos volver a casa ¿Por qué, Roxas? ¿Te has dejado abierto el gas? Ya sabes por qué Jeje, venga, back Pues no, back no Que tenemos que hacer la misión al 100% Aunque nos quede un cofre Me cago en todo A ver Tienen que investigar la zona Creo que esto Bueno, aún más enemigos Vale Creo que me queda investigar esta puerta Ahora han pasado esos dos por aquí Esta puerta es muy sólida Y el muro muy alto Los lugareños deben de usar el palacio para refugirse de la tormenta Vale, ahora tengo que ir a la otra zona Allí enfrente Para investigar la... La salida de la ciudad, ¿no? Que creo que ya no hay más enemigos Creo que... Creo recordar que es esto, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Mira dónde está arena Dudo que consigamos salir Se acerca otra tormenta Nunca consiguieron reconstruir la ciudad bastante rápido Jeje, me alegro de no vivir aquí Además, tienen que personales con todos los sin corazón Ajá, has hecho una buena apreciación, Roxas ¿Por qué? La tormenta y los sin corazón Es posible que no sea una casualidad ¿Que es que hay una relación? Bueno, creo que es todo lo que sacaremos por hoy Venga, back Ahora sí Al cien por cien Bueno, me queda un cofre Que me toca los huevecillos Que... Hay cofres que tenemos que conseguirlo más adelante Con habilidades que consigamos Pero bueno, es lo que hay, ¿no? En todos los juegos así Y ya que estamos Voy a probarlo por última vez Que si no Me quedo con las ganas A ver, a ver, a ver Es que si tuviera una habilidad Que más adelante conseguimos Lo hubiera cogido Es que lo tengo clarísimo A ver, voy a esperar a que... Ahí estamos A que se transporte este Que si no me la lía parda en el salto Venga No, demasiado alto Ah, de acuerdo Vámonos Ya lo conseguiremos Demasiado... Demasiado tarde he hecho el ataque Tienes que haberle hecho muchísimos... Uy, uy, uy Vale, pues antes de irnos Nos cargamos a estos Eh, estaros quietos Eh, voy a lanzar magia No quería tirar piro, pero bueno Esto Como veis el hielo A mí no me gustó mucho Pero bueno Back Hey ¿Qué pasa cuando los espíritus están destruidos? Los espíritus quedan Y luego Estos espíritus se juntan Para formar los grandes espíritus Entonces ¿Puedes decirme ¿Qué queda si no se destruye? ¿Qué hay que dejarse A la parte de abajo Nosotros no deberíamos estar En primer lugar Y los compañeros de Castle Oblivion ¿Donde están? No hay nada de ellos En el caso No 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 verélos de nuevo Eso es ¿Vas? ¿Vas? ¿Eh? Oh, sí ¿Qué está pasando? Subo nivel. Libera espacios, unidad de habilidad y nada interesante más. Día 27. Margen oscuro. He ido a verlo. Se ve mucho como tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy lo que queda. O tal vez que soy todo lo que hubiera. Me he dicho tu nombre. Mi nombre no es de importancia. ¿Qué de tú? ¿Te recuerdas tu nombre verdadero? Mi nombre verdadero es... Tú has estado con nosotros por seis días. El tiempo ha llegado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero decir que Roxas vuelve, si es que el héroe sea del suave su historias. Entonces supongo que hay muchas higas en Castle Oblivion Xion ha ganado poder sobre el Keyblade Justo como nosotros queríamos Ella puede sentir Roxas Para el tiempo Día 49 I went to a new world today, Roxas I couldn't believe how beautiful it was I hope That you can join me next time Well, I'll see you tomorrow, Roxas I'll see you tomorrow, Roxas Sonido familiar I knew that I'd find you snoozing down here I'll see you tomorrow, Roxas 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 Oh, Xion What happened to me? You were sleeping for a long time Sayak said there was no telling when you might wake up But I'm glad you did I kind of feel like a zombie I've brought you this It's a seashell I've been picking one up on every mission Hold it up to your ear I'll see you tomorrow, Roxas Cada misión tiene un rango mínimo y todos los jugadores deben alcanzarlo para poder jugar La barra de recompensas Haz misiones y llena la barra de recompensas La cantidad necesaria varía según la misión Con la barra llena, cada misión que complete este proporcionará recompensas adicionales Bueno, pero esto lo veremos en la siguiente parte Porque vamos a dejarlo por aquí No me voy a equipar nada, ya me equiparé en la parte siguiente Porque si no vamos a estar aquí un poco Bueno, yo, ¿qué cojones? ¿Me voy a equipar ya que estoy? No sé qué equiparme, sinceramente A ver, esto aquí No, esto, no Esto Esto aquí Y ya está, ¿no? Porque no hay nada nuevo Cojuro por dos Hombre, podría ponerme este también Pero es que no tengo tanto espacio Ah, unidad de habilidad Vamos a poner unidad de habilidad al arma Y vamos a ver qué habilidad me han puesto Eh, a ver No me han puesto ninguna habilidad Ahí está Creo que es extra combo Pero como también lo tengo A ver Creo que es extra combo Pero como también lo tengo aquí Sí, es extra combo Como pone vinculado Pero bueno Entonces me lo quito, tío Me pongo que me suba el ataque Mejor me subo el ataque, ¿no? Porque si ya tengo Con el accesorio ¿Para qué me voy a ponerme unidad de habilidad? Pues eso es todo Ya empiezan las sobremisiones Por aquí, a ver Madre mía Vale, dejamos por aquí Dalax Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Suscríbete al canal!